Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar Para cantar, para danzar Para gozar Todos los que son libres griten con jubilón Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar Para gozar ¿Cuántos son libres? Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar Para gozar Libre, yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Gracias Jesús He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para cantar Para danzar Para gozar Para gozar Todos juntos He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido al enemigo Yo soy libre Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Vamos a amable ¿Cuántos pueden danzar para Cristo? ¿Cuántos son libres para danzar? Vamos a amable ¿Cuántos pueden danzar para Cristo? ¿Cuántos son libres para danzar? Vamos a amable Por la sangre de Jesucristo no soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo no soy libre Los que son libres levantan sus manos Hoy te alabamos Jesús Gracias Cristo Te bendecimos Señor Fuerte, fuerte esa alabanza a Cristo Levante la mano a los que son libres Vamos a declarar que somos el pueblo que Dios ha escogido Para conquistar las naciones para Jesucristo Gracias te damos Señor Armados para la batalla estamos con la victoria en nuestros labios listos para pelear Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios listos para pelear Tomamos la victoria en nuestras manos Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Tomaremos lo que nuestro es En el nombre del Señor Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Tomaremos lo que nuestro es En el nombre del Señor Armados para la batalla estamos Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios listos para pelear Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios listos para pelear Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Tomaremos lo que nuestro es En el nombre del Señor Dígalo con fuerza Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Tomaremos lo que nuestro es En el nombre del Señor Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Tomaremos lo que nuestro es En el nombre del Señor Conquistaremos lo que nuestro es En el nombre del Señor Un rincón para la gloria del Señor Un rincón para la gloria del Señor Gracias te damos Cristo Te traemos tu victoria Tu adoro Dios con el rincón Eres el poderoso Vamos levanta sus manos al Señor Vamos levanta sus manos al Señor Vamos levanta sus manos Vamos levanta sus manos al Señor Vamos levanta sus manos al Señor Que ese león de la tribu de Julá Él no ha perdido ni el jugador en Jaira Él es el Rey de Reyes Señor de señores Gracias te damos Jesús León de la tribu de Judá 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 Ha venido para vencer León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Ha venido para ser Rey Él es Rey de Reyes Él es Señor de señores Y Dios de los Dioses Él es Rey de Reyes Él es Señor de señores Y Dios de los Dioses En el cielo Él es exaltado Y en la tierra también En el cielo Él es exaltado Y en la tierra también Dígalo Aleluya, aleluya, amén Aleluya, 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 amén A su nombre León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Ha venido para vencer León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Ha venido para ser Rey Él es Rey de Reyes Él es Señor de señores Y Dios de los Dioses Él es Rey de Reyes Él es Señor de señores Y Dios de los Dioses En el cielo Él es exaltado Y en la tierra también En el cielo Él es exaltado Y en la tierra también Aleluya, aleluya, amén ¡Cuánto salón de Cristo! Aleluya, aleluya, amén Aleluya Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza del Señor se exalta Mi boca cantará sin temor Contra mis adversarios Todos juntos Por cuanto me regocijo en tu salvación Diré que no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Dígale, no hay No hay santo como el Señor 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 Nuestro Dios Mi corazón Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza del Señor se exalta Mi boca cantará sin temor Contra mis adversarios Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza del Señor se exalta Mi corazón serás Mi fortaleza del Señor Mi fortaleza del Señor Mi fortaleza del Señor Mi fortaleza del Señor Si por cuanto me regocijo en tu salvación Diré que no hay santo como el Señor Por cuento me negocio en tu salvación Diré que no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Y alabamos Jesús Nuestro Dios No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Con todo tu corazón No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios Oh Cristo, te damos toda la gloria Danza para Cristo No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios Levanta tus manos, tu adoración y glorifica a Cristo Levanta un cántico nuevo Él ha vencido a tus enemigos Él ha derrotado a tus adversarios Por eso levanta donde quiera que estás tus manos Y glorifica a Cristo Que Él ha vencido por ti Él te ha dado la victoria para que conquiste las naciones Vamos todos, levantemos las manos a Él Oh sí Señor, no hay santo, no hay santo como tú No hay santo como el Señor, nuestro Dios Él quiere escuchar tu voz, dilo Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios Todos juntos, dígame Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios Nuestro Dios, nuestro Dios Nuestro Dios, nuestro Dios Levanta tus manos, levanta tus manos al Señor Su presencia está sobre aquellos que saben que Él ha vencido por ti Su unción está sobre aquellos que saben que te han ungido para este tiempo, para este momento Oh dale un cántico nuevo Dale un cántico nuevo donde estás Derrama tu alma y dile Señor aquí estoy para adorarte Aquí estoy para exalimarte Recibe toda la gloria 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 Vamos pueblo del alcántico nuevo Señor Oh, yo vine para adorarte No hay otro como tú Que eres el único, que eres el único Vamos pueblo, un momento más Adoramos al Señor Levanta tu voz fuerte y adorale Abre tus labios, abre tus labios, abre tu boca Hemos venido para adorarte Cristo Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú eres santo Un momento más, un momento más, un momento más Adoraré Llena este lugar del perfume de tu gloria Llena este lugar de tu hermosura, oh Dios Dile te adoramos Te adoramos Cristo Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Con todo tu corazón Con todo tu corazón Cristo te adoramos Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Aquí está la unción del Señor Cristo te adoramos Él quiere tocar tú y Él quiere impactarte en esta noche Cristo mi Señor Cristo mi Señor Cristo mi Señor Cristo mi Señor Entrégate 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 Esta es tu noche pueblo Entrégate Esta es tu noche donde Dios te dice Te he traído para ungirte Te he traído para bendecirte Levanta tu corazón Dile Señor Dile Señor Dile Señor Dile Señor Dígame Señor Dígame Espíritu Santo Bíjame Espíritu Santo Levantadas El Espíritu Santo Está aquí Él te ha traído Con un propósito Quiero que no pienses No pienses en nada más Que su presencia Olvídate De quien está a tu lado Hay alguien importante Cerca de ti que se ama el Espíritu Santo Él te trajo de lejos Él te dijo Esta es tu noche Hoy quiero hacer algo extraordinario Contigo pueblo Él está buscando corazones quebrantados Él está desesperado Por ver a alguien que tiene hambre Y alguien que tiene sed De su gloria Oh aquí estoy Dile aquí estoy Tengo hambre Tengo hambre Estoy tan desesperado por tu presencia Estoy tan desesperado por tu gloria Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Levanta bien en alto tus manos Sé lo que la música sigue ministrando Quiero que prestes atención con tus manos levantadas Presta atención La unción La unción La unción no es para que te quedes en el lugar santo La unción Que Dios ha depositado Y sobre ti Te ha preparado para llevarte a la recámara secreta Al lugar santísimo Para eso es la unción Para eso es la unción La unción no es solo para danzar Y quedarnos en la puerta La unción es porque el Padre Te puede recibir solamente 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 Si la unción de Cristo está sobre ti Es como el sacerdote Escuche por un momento Baje su voz Solo con sus ojos cerrados Levantando sus manos Una vez al año Una vez al año Se presentaba El sumo sacerdote Delante de Dios Una vez al año Y el sabía que si no estaba preparado El sabía que si no estaba ungido Podía morir allá adentro Por eso le ponían un lazo Con campanillas Por si ya no hacía ruido Tenía que ser traído Tenía que ser arrastrado Esto es lo que el Señor te dice pueblo En esta noche Escucha Dice el Señor Yo te he ungido Para que entres hasta el trono De mi gracia Pero para eso Tiene que haber unción Dice el Señor Para eso Mi unción Mi unción Mi unción es la que te atrae Porque Dios no puede ver carne Dios no puede ver carne La carne no puede habitar en su gloria Solamente el Espíritu Solamente el hombre y la mujer Perugidos que entran Que entran al trono de su gracia Oh Él está aquí Levanta tus manos El Señor te ha ungido para que entres 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 Y veas su gloria Él te adoramos Oh si Te adoramos Te amo, Él te dice avanza, Cristo te adora, eso es cántale ese canto a Él, Cristo te adora. Te amo, Cristo mi Señor, dile te adoramos, te amo. Te amo, Cristo, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, Cristo mi Señor. Una última vez dice amor, te adoramos, Cristo te adoramos. Dile Cristo te adoro, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, Cristo mi Señor. Entra pueblo, entra, descórdate en su gracia. Te adoramos, Cristo me adoramos, Cristo mi Señor. Te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Santo, 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 santo Solo tú eres digno Solo tú eres santo Santo, santo, santo Uno segundo más, uno segundo más Pelo abierto, la puerta para que entres El velo ha sido roto Para que entres a ver su gloria Cristo mi Señor Dígamele Aleluya Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gracias te damos Señor Gloria, Señor Suavemente dígame Aleluya Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria al Señor Todas las manos levantadas al cielo Él está aquí para levantarte Él está aquí para bendecirte Él está aquí para ungirte Siente su presencia, siente su unción cerca de ti Gracias te damos Jesús Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Oh si En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Señor Él me levantará Oh si En sus manos me sostendrá Dile conmigo Así eres tú Señor Así es el Señor Él está aquí para levantarte Él está aquí para fortalecerte Dile conmigo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Dile me fortalece Señor Me fortalecerá Así es el Señor Así es el Señor Una vez más Dile tú eres mi fuerza Mi fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Oh para tu gloria Me fortalecerá Así es el Señor Así es el Señor Dile conmigo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Oh si Señor En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Oh si Señor Me fortalecerá Oh tu poder En sus manos me sostendrá Vamos levanta tu voz Me fortalecerá Deja que Él te fortalezca Con su espíritu Dile Señor Gracias por tu fortaleza Gracias porque hoy Tú me levantas Oh gracias Señor Por tu Espíritu Santo Te damos toda la gloria Señor Porque tú has dispuesto Levantar a tu pueblo Dile conmigo fuerte Él me levantará Él me levantará Él me levantará Oh si En sus manos me sostendrá Él me levantará 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 Vamos, levante esas manos en alto, fuerte, dile. Él me levantará. Última vez fuerte. Él me levantará, Jesús. Él me levantará. Él me levantará, con tu voz que en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Eso es tu mano levantada, dile así eres tú. Tú me levantas en esta noche. Tú me levantas para la gloria de tu nombre. Si tú no crees, levanta tus manos al Señor. Así con tus manos levantadas, dile gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú me sostienes. Gracias, porque es tu fuerza la que me ha llevado hasta acá. Cántale ese cántico nuevo al Señor. Oh, gracias, Jesús. Te damos todo el honor para siempre. Te damos toda la gloria y la honra. Venimos a exaltarte. Venimos a exaltarte. Él me levantará. Yo lo creo. Él me levantará. Para su gloria en sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Pero hubo un coro. Un coro que yo le dio a Tony. Un coro que era como el despertar de una ambición. Pero que ahora yo lo veo que es una tremenda responsabilidad. Una responsabilidad tan terrible, tan fuerte, tan difícil. En aquellos años era el anhelo, el deseo. Hoy es una responsabilidad. Millones y millones de personas necesitan de Jesús. Y tenemos que madurar. Yo quisiera que cantáramos ese coro. Diciendo, Señor, ya no para que me vean. Ya no para ser la estrella. Sino para alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Para poder decirles que hay un camino. Y hay una esperanza. Y que así como tú me has alcanzado a mí. Puedes alcanzarlos a ellos. Y que así como tú me has alcanzado a ellos. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día un poco más. Y reflejaré en mí tu santidad. Y reflejaré en mí tu santidad. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor. Hazme brillar, Señor, un poco más. Hazme brillar, Señor. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. 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 Hazme brillar Señor Junto a tu luz Hazme brillar Señor Un poco más Padre Dios Permítenos brillar en medio de esta sociedad tan llena de tinieblas Que tu luz en nosotros sea el camino para muchas almas que necesitan conocerte Que se cumpla en nosotros lo que tu palabra dice Que como luminarias en medio de este mundo de oscuridad Podamos brillar con tu luz Y así Señor cumplir la comisión que nos has enviado De ir por todo el mundo y predicar tu evangelio Permítenos brillar un poco más con la luz de tu presencia Hazme brillar Señor Como las estrellas Hazme brillar Señor Un tiempo más con la luz de tu presencia Hazme brillar Señor Cada día un poco más Y reflejar en mí Y reflejar en mí Tu santidad Hazme brillar Hazme brillar Señor Un poco más Un poco más Hazme brillar Señor Un poco más Hazme brillar Señor En tu presencia Un poco más Un poco más Un poco más más adorarte Dios sin un rey por eso hazme brillar para exaltar tu santo nombre quiero brillar oh Dios junto a tu gloria por eso hazme brillar 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 El Señor es mi Rey, mi Todo, el Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos El que cierra sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi Rey, mi Todo El Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos El que cierra sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi Rey, mi Todo, el Señor es mi Luz, mi Rey El que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos El que cierra sus brazos, el que guía mis pasos El que cierra sus brazos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que guía mis pasos Gracias.